Hola a todos, mi nombre es Miki Luzardi y bienvenidos a MTV News. Matt Healy confesó en una reciente entrevista que su canción favorita del último disco de 1975 es She Lays Down. Tema que dijo es especial porque habla de la depresión postparto que sufrió su madre cuando él nació. Además dijo que hay un tema que habla específicamente de su abuela, pero preferimos no saber mucho más al respecto. Parece que cada vez que los Last Shadow Puppets están aburridos, deciden lanzar una nueva canción. En este caso, se trata de un cover de la canción This Is Your Life, tema original de los Glaxo Babies, una banda que probablemente ninguno de ustedes conozca. Café Tacuba finalmente dio a conocer la fecha de lanzamiento de su próximo disco. De todos modos, no se ilusionen porque falta un montón. La fecha esperada será abril del 2017. La buena noticia es que de aquí hasta ese entonces nos van a deleitar con un montón de nuevas canciones. Esto ha sido todo, nos vemos la próxima.